En nuestra tierra bizarra el patriotismo se encierra, bordoneando en las guitarras las glorias de nuestra tierra. ¡Se van las primeras! ¡Adentro! ¡Zapajero! ¡Al otro lado! ¡Arriba! ¡Abre y se va! ¡Segunda! ¡Adentro! ¡El sol de 9 de julio, el sol divino! ¡El sol de 9 de julio, el sol divino! ¡Los recuerdan con orgullo los argentinos! ¡Los recuerdan con orgullo los argentinos! ¡Azapajero! ¡Andrea! ¡El de 10 de julio, el sol divino, el yucus! ¡Casi la roca organiza! ¡Azapajero! 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 ¡Adentro! ¡Azapajero! Gracias.